Slip Full in effect El principio Against the squad, nigga Pero no te compares que no somos los mismos La pendiente de la movie que vivimos El que se quiera medirlo partimos Pero ni como todos somos finos Pero no te compares que no somos los mismos La pendiente de la movie que vivimos El que se quiera medirlo partimos Pero ni como todos somos finos Cagar la madre al bache El que tenga buen oído que la cache Y le riega adiós pa' que yo no lo cache Cabrón donde te veo voy a colarte el carro Y con el que no se agache Los cristales las compuertas Porque ahí ni los remaches Changa nota La copia odio no aguanto una gota Pero estoy ready pa' morir con bota En la guerra damos vida por bichote Tiradores y las mascotas Pero no damos el cuello por un chota Bajolen al griterío Caral, usted está matando en trigo Y van pa' las redes compartidos Me paso al frente de casa esperando ¿Quién pasa pa' darme lo mío? Pero Acá afuera es lo que me des frío Si en serio Si los voy a rociar esos criterios Y metérmeles al centro del imperio Rueguenle a quien le rueguen Esto es hasta que plomo me peguen Y a la mala fuerza me dobleguen ¿Qué? Más pasta que cepillo y manos de dentista. No le paro cuando disparo. Los rifles están caros y tú no tienes ni pa' la pala del palo. Se ponen por problema, después Dios te desamparo. Y te haces un 8-flow gobierno cuando hacen un paro. Pa' la calle y títeres, la compa conmigo tiene interés. Si salís en cuatro veces me pegué, ninguno suena por encima. Mi alma desde que llegué soy una estrella y por eso es que dicen que ya me estrellé. Te compara que no somos los mismos, la pendiente de la movie que vivimos. El que se quiera medirlo partimos, pero mi combo todos somos finos. No te compara que no somos los mismos, la pendiente de la movie que vivimos. El que se quiera medirlo partimos, pero mi combo todos somos finos. Gracias. 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 Gracias.